Nos encontramos en contacto en este caso con Graciela Castellano, directora de la Escuela Galileo Vitali de La Paz, para hablar acerca de las actividades que han organizado en la escuela, fundamentalmente en el marco del Día de la Educación Técnica, y también vamos a conocer todas las actividades que realizan en la institución. En primer lugar, muchas gracias por este contacto, Graciela. Buenos días, Marcela. Muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta y por permitirnos este ratito de conversación con ustedes para que nos conozcan. Bueno, la Escuela Galileo Vitali es una escuela que se fundó en 1962 y siempre fue técnica. Ahora tuvo un poquito de historia, les cuento, tuvo diferentes lugares, fue la primera escuela secundaria del departamento y funcionó en diferentes lugares hasta que en 1978 adquirió el lugar donde está, que es sobre Ruta 50 y Burgoa y cuenta con una finca experimental importante. Eso es, en líneas generales, un poco de descripción de la escuela. Eso nos permite tener dos modalidades agropecuarias, modalidad enología y modalidad pecuaria. Y contamos con, en enología, los espacios de producción para funcionar en la modalidad, los viñedos y la bodega, y en pecuaria tenemos los espacios de producción animal, fundamentalmente caprinos y bovinos, y el centro de tecnologías reproductivas, que es un centro de innovación para todo lo que tiene que ver con la cuestión genética de inseminación artificial y transmisión de embriones. Lo que vamos a hacer esta tarde en la escuela es, bueno, festejar el Día de la Educación Técnica. El día es el 15 de noviembre, pero bueno, nosotros unimos Educación Técnica y Tradición y lo festejamos hoy por una cuestión de, bueno, de organizativa de la escuela, básicamente. Lo que va a pasar esta tarde es que comienza alrededor de las 18, 18.30, con un recorrido organizado por profes y los profes y los chicos, un recorrido por las dos modalidades. La parte de enología se llama por los caminos de Sirá, nosotros tenemos un viñedo de Malbec y otro de Sirá, va a haber diferentes estaciones donde los chicos presentan desde cuarto año a sexto todo lo que aprenden en enología y los otros espacios que articulan con enología. Y ese recorrido termina en la bodega, donde hay una degustación del vino que elaboran los chicos. Por otra parte, la modalidad pecuaria hace el recorrido de innovación y tecnología, que se llama, y comienza en los corrales, básicamente, que es donde están los animales, con la pequeña introducción, con una introducción también dirigida por los chicos sobre producción animal, desde cuarto año en adelante, que es donde empieza lo específico de la modalidad, y termina en el Centro de Biotecnologías de la Reproducción, donde es un laboratorio, un laboratorio que la escuela fue cedido a la escuela por la dirección de ganadería, nosotros contamos con ese centro que es único en la provincia, y desde ahí recibimos visitas de otras escuelas con la misma modalidad, y generamos capacitación también. Bueno, ahí en ese laboratorio, quien hace el recorrido va a poder ver de qué se trata, cómo es la cuestión de la transferencia de embriones, la inseminación artificial en los animales, y todo. Después de esos recorridos, se reúnen en el predio, en frente de la finca, donde continúa con la exposición de todos los espacios curriculares de la escuela, ya participan ahí, primer año a sexto, donde se muestra todo lo que los chicos hacen a lo largo del año, en el área específicamente técnica. Y finalmente cerramos con el festejo de la tradición, donde hay números artísticos, y bueno, hay sorteos, degustaciones y todo lo demás. Lo importante de esto es que, bueno, en los números artísticos participa la familia, los profesores e invitados de la misma comunidad educativa de la Galileo, nos reunimos ahí, exalumnos, y bueno, y los que estamos en la actualidad en la escuela, profesores que han pasado y el público en general. La idea es hacer la convocatoria lo más abierta posible para que puedan disfrutar, por supuesto, los alumnos, conozcan a los alumnos en su lugar, y cómo aprenden en la formación técnica, que tan importante es esto de que los chicos en las escuelas técnicas aprenden desde la práctica, fundamentalmente. Y entonces pueden demostrar ahí, y la gente puede ver lo que significa la educación técnica y lo que aporta la educación técnica a la comunidad. Entonces ahí, por supuesto también, están convocados los egresados, porque siempre hay un vínculo con la escuela muy estrecho. Nosotros tenemos también un vínculo con la comunidad muy estrecho. Nosotros producimos diferentes productos, bueno, vino, el vino es uno del producto insignia, y las mermeladas. La comunidad nos conoce porque los chicos también organizan a lo largo del año varias ventas callejeras, que les llamamos, que van por todos los barrios, organizan con los profesores específicos de mercado y comercialización, y estamos insertos en la comunidad con los productos. Entonces tenemos una relación muy estrecha. Y con los productores, también por los servicios que ofrece la escuela hacia afuera. Entonces lo que hoy se pretende es reunir, abrir la escuela a todo el que quiera venir, por supuesto la comunidad educativa, las familias de nuestros chicos, y también el público en general, exalumnos, exprofesores, para que pasen ese día, un día, bueno, festejando la educación técnica. Bien, ¿cuántos alumnos tienen actualmente en la institución? Nosotros tenemos actualmente 333, o este año tenemos 333 alumnos. Bien. La mayoría están, por supuesto, en el ciclo orientado, 195 son del ciclo orientado, de cuarto en adelante. Resaltar, ¿no?, lo fundamental, ¿no?, que tenía justamente que ver con esto, la importancia que tiene la educación técnica para la comunidad, el preparar a los chicos en tareas, y que puedan realizar las prácticas en la misma institución, y tareas que tienen mucho que ver con el lugar donde ellos viven también. Exactamente. Bueno, la educación técnica en general es clave para el sector productivo y para el mundo del trabajo. La importancia de que la escuela técnica otorga un título. Los chicos se reciben en sexto y pueden, con ese título, encontrar un trabajo o hacer su propio emprendimiento. Y ese es el mensaje, y eso es lo que también se quiere transmitir hoy a la comunidad, y a los chicos, por supuesto, es el proyecto educativo de la escuela. Las escuelas técnicas en general, con sus distintas orientaciones, nosotros somos agropecuarios, pero bueno, también está industria, y está bienes y servicios, en sus distintas modalidades, en sus distintas orientaciones, ofrece siempre una salida laboral. Esta impacta directamente en el mundo del trabajo, si bien tiene una formación más larga, o sea, son seis años, esa es la importancia de la educación técnica, cómo los chicos salen hacia el mundo del trabajo desde la educación secundaria. Y en el medio donde ellos viven, por supuesto, su aporte es fundamental, porque pueden tener su propio emprendimiento, pueden asesorar a otro productor, o trabajar para asesorar, o bien, bueno, en una empresa. Nosotros aquí en La Paz tenemos la suerte de que también los chicos nuestros pueden, y de hecho lo hacen, su pasantía, hacen su pasantía a los chicos de enología en una bodega de la zona, que es una bodega de vinos orgánicos muy importante, se llama Mix, es conocida porque exporta y tiene una producción muy buena de vinos, ahí nuestros alumnos hacen una parte de la pasantía, y después otra parte la hacen en la escuela nuestra. Y los chicos de pecuaria se trasladan un poquito más, hacen una parte que este año por cuestiones de pandemia no lo pudieron hacer, pero hacen una parte de empresa, en una empresa que se llama Cabrandi, que está en Las Catitas, Santa Rosa, y otra parte en nuestra escuela. Y de la experiencia esa de Cabrandi, la escuela ha podido mejorar la producción que tiene Caprina, por ejemplo, porque ha adquirido, con la empresa ha habido intercambios, eso es lo bueno que tenemos, los intercambios que se producen, o las relaciones que se producen, que enriquecen básicamente a nuestra escuela, y por lo tanto la educación técnica.